hola amigos de youtube como han estado muy bien este es un vídeo especial a que me refiero con esto sobre un vídeo sobre el nokia 5030 un juego bueno que ahora le doy paso al n games que hace como yo les dije amigos hace tiempo me había retirado el nokia pero ahora no es así voy a subir vídeos sobre los últimos juegos que me faltaron por subir que son los de n games que son aproximadamente 24 juegos pero esos son los juegos full estamos estamos hablando juegos crackeados juegos que están al 100% aproximadamente aproximadamente serían unos 40 41 juegos incluyendo en total con los demos que son demos son hartos y eso se los voy a ir subiendo dependiendo en el día también por el tema de horario bueno que a lo mejor este fin de semana a lo mejor pueda subir en dos o tres vídeos o puede ser más o menos tal vez pero este vídeo sí que sí lo tienen bueno empezamos con un juego que se lo voy a decir al tiro primero lo primero vamos a abrir este este teclado vuelven aquí yo lo voy a abrir a continuación entonces se declaró no sé si llega a ver claro por el tema de pantalla y pantalla está muy clara ojalá se pueda ver claro el juego ahí ven ese teclado se lo llegan a ver abrimos este teclado también que es con los botones multimedia y abrimos con tal la la n games que fue una una consola de juego fue un emulador de consola de juegos para nokia que no fue muy famosa por el tema de compatibilidad con los teléfonos la suerte que tuvo que fue compatible con estos así que vamos a empezar primero por el juego se va a ser el siguiente va a ser este el juego con los mejores gráficos que han que ha tenido o que ha soportado este emulador ahí está nos está cargando pueden editar los personajes los que ustedes quieran también a la vez que van desbloqueando fuego ahora estoy recién empezando ya que después lo he completado al cien por ciento pero como es formatiado este no que hay hartas cosas he perdido todo salta salta a a lo mejor en la cámara no se verá muy bien lo estoy grabando de mi teléfono Galaxy A así que no lo aseguro que se pueda ver clarito como lo ven estoy jugando con las teclas en multimedia del Nokia ya que el otro teclado este no me gusta pero igual lo pongo en caso de que quiera hacer alguna cosa lo que yo sé es que cambiando el tema de combinando con el de golpeo y cámara el botón de cámara que es el golpeo de acción marcando con estas dos teclas se te pega al juego y lamentablemente se te cierra, depende el tipo de... depende el tipo de que la desigresado es sugerible tener un February que sea portado del C6 que es compatible con todos los juegos una que otra cosa es más divertido usarlo con las teclas multimedia aunque igual te sirve el... como lo ven he ganado la batalla osea el versus he desbloqueado zapatillas bueno ven por ejemplo ahora voy a salir del juego ya bien eh... amigos por si acaso eh... el tema de... el tema sobre el... como les digo el tema de... de los... por ejemplo el tema de los juegos y esas cosas vi que algunas personas me han dicho que no he subido los links que completamente ahora es falso ya que ahora subiré los links respectivos subiré un superlink que se llama todo en un SID que eso lo cree yo eh... eh... está compreso en un RAR y de partida eh... eh... de este RAR ustedes lo extraen y saldrá por lo que me acuerdo el archivo SIS que pesa más o menos 270 MB que es un peso muy importante por eso tienen que eh... introducir ese SIS en la tarjeta de memoria y de parte eh... abrí en su computadora el archivo de... de instrucciones que viene en TXT en el RAR también eh... al instalar el SIS al completar la instalación eh... también les... como les digo como les digo también les saldrá el... también les saldrá el... cuando ustedes terminen de instalarlo este eh... bueno... el pack ustedes... todo en un SIG tienen que instalarlo a donde ustedes lo quieren instalar yo le ingrese la opción de instalarlo a la memoria interna o a la tarjeta de memoria instalen todo en la tarjeta de memoria y la tarjeta de memoria va a crear eh... ciertas carpetas por ejemplo la carpeta de NGANG NGAMES con todos los juegos para eso eh... estarán los... los SIS aparte que son del NGAMES depende si su... si su... si su Nokia eh... tiene un buen firmware mejorado eh... les dará la opción de instalar al tiro el... el SIS en caso de repente no se los va a instalar se los va a guardar en la... en alguna carpeta pero en ese caso eh... si... si es que no llega a instalar ese si aparte de la... de la... de la... de la... de la aplicación o sea de la aplicación de NGAMES estará en una carpeta sobre en aplicaciones o en NGAMES estará directa a las carpetas también estará el... también estará el teclado va... va a estar todo el archivo el teclado eh... todas esas cosas estos emuladores que tengo o sea... mire... para explicarme mejor estas dos aplicaciones que ven aquí estas dos estarán en una carpeta también eh... estará eh... también estará un archivo que... que también es importante y si es que no... llegara... ya bueno... si es que no llega a estar... esa carpeta que... dice private... eh... tienen que... hacer lo siguiente... eh... solamente ustedes me piden... eh... me piden... eh... algún... no sé... algún comentario... ustedes me digan... sabe que... Martín no viene... eh... la... la... la carpeta private... que... viene este archivo importante que es para que te funcione el virtual game necesitas eh... una carpeta con unos archivos importantes y si es que no llegara a estar porque tienen que buscarlo si es que no llegara a estar me avisan eh... esa carpeta... eh... estas dos aplicaciones... eh... si es que le sale... eh... en una carpeta... tienen que... ehm... si como sigo... como les digo... si esta en la carpeta NGames... en la carpeta donde esta la aplicación del NGames y todas esas cosas eh... estas dos aplicaciones... instalan la tarjeta de memoria... todas las aplicaciones que salgan en si... se instalan todos en la tarjeta de memoria... este no... porque este no se los va... se los va a instalar a la memoria de teléfono... y a la vez... en la... en la... en la tarjeta CD... así que... eh... un buen beneficio para ustedes... eh... ese link se lo... ya lo he subido hace tiempo... así que... eh... 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 está guardado en 4chares... como ustedes saben... que el 4chares... ahora en estos momentos... pueden... eh... eh... descargarlo a través de Facebook... eh... Twitter... y otras redes sociales... que le da la opción de... no registrarse... e ingresarse automáticamente por Facebook... por cuenta de su Facebook... lo descargan... eh... aproximadamente... no se cuanto... les demora la carga... la descarga... más o menos... se le aseguro... unos... si es su... su velocidad de descarga... son de 400 KB... o mayor... serán de unos 20 minutos... y... más... más mega de descargas tienen... mucho mejor... aún así... más rápido... archivo... y... menos se va a demorar... así que... el SIS también les da las instrucciones... de los pasos que tienen que seguir y cumplir... a la vez... a la... a través de instalar el famoso SIP... al abrir el archivo... el archivo SIS... que pesa harto... se les demorará en su Nokia... en... abrir la instalación... más o menos... unos 40 segundos... ya que como pesa mucho... tiene que cargar... un poco más los archivos... por el tema del procesador que tiene... no le aseguro si es compatible con la versión... eh... S60 versión 3... es solamente para la versión 5... no le aseguro para la versión 3... eh... bueno... tener... lo más importante que... si usted... modifican el... el... del teléfono... o sea... el software... si lo mejoran... necesita tener... romparche... ya que... hay un... va a haber un archivo... que tienen que ingresarlo al romparche... que son... eh... NGANG N97... para todos los... S60 versión 5... y eso ustedes tienen que activarlo... para instalar la aplicación... por eso... ese es el tema... así que... eh... no les... no les largo más el video... eh... les daré el link de la descripción... eh... cualquier duda... solo comenten... eh... solamente este video... eh... va a incluir... el link de la descarga... ya que... todos los juegos full... estarán incluidos... si es... un demo... un juego demo... igual hay juegos demos... que están aparte... no estarán en... la carpeta de NGAMES... estarán en... juegos demos... o... juegos full... que también puede que no salga en la carpeta de NGAMES... eh... puedan salir con juegos full... y todo eso... y tienen que... después instalar la aplicación... reiniciar su teléfono... abrir la aplicación de NGAMES... y después volverla a cerrar... y les va a salir en la carpeta de NGAMES... si ustedes quieren que... eh... les cargue los archivos automáticamente... instalarla en NGAMES... si no... ya tienen... tener la consola... eh... o sea... el emulador instalado... solamente abren... el archivo de juego... por ejemplo... si es... los Sims 2... eh... NGAMES... lo abren... y se los... abrirá automáticamente el programa... bueno... eh... cualquier duda amigos... no duden en... 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 comentar... y... todas esas cosas... y... hasta luego amigos de YouTube... ojalá que les guste este vídeo... eh... todavía tengo que subir más vídeos aún... pero... como les dije... los otros vídeos no van a incluir links de juegos... ya que van a estar... en este link... van a estar incluidos todos los juegos... de NGAMES... así que no es necesario... solamente... los otros vídeos... les daré la muestra de los juegos... que esa es mi función... bo...